Me gusta tomar, amar y gozar Por eso me oyen cantar Viva el vino, viva el dinero Viva, viva el amor Esta canción quiero brindar Mi más alegre canción Viva el vino, viva el dinero Viva, viva el amor Viva el vino, viva el dinero Viva, viva el amor Me gusta tomar, amar y gozar Por eso me oyen cantar Viva el vino, viva el dinero Viva, viva el amor Esta canción yo quiero brindar Con mi más alegre canción Viva el vino, viva el dinero Viva, viva el amor Viva el vino, viva el dinero Viva el vino, viva el dinero Me gusta tomar, amar y gozar, por eso me oyen cantar Viva el vino, viva el dinero, viva, viva el amor En esta ocasión yo quiero brindar con mi más alegre canción Viva el vino, viva el dinero, viva, viva el amor Viva el vino, viva el dinero, viva, viva el amor Here we go, this is Gio, viva el dinero Here we go, watch it, one, two, three Me gusta tomar, tomar y gozar, por eso me oye cantar Viva el vino, viva el dinero, viva, viva el amor En esta ocasión yo quiero brindar mi más alegre canción Viva el vino, viva el dinero, viva, viva el amor Viva el vino, viva el dinero, viva, viva el amor Viva el vino, viva el dinero, viva el dinero Viva el vino, viva el dinero, viva, viva el amor Me gusta tomar y gozar, por eso me oye cantar Viva el vino, viva el dinero, viva, viva el dinero, viva, viva el amor Me gusta tomar, amar y gozar, por eso me oye cantar Viva el vino, viva el dinero, viva, viva el amor En esta ocasión yo quiero brindar mi más alegre canción Viva el vino, viva el dinero, viva, viva el amor Viva el vino, viva el dinero, viva, viva el amor Viva el vino, viva el dinero, 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 v